Los más experimentados en esta definición de penales deben transmitir calma. Algunos hablan de ruleta, otros hablan de fortuna, otros hablan de precisión y concentración. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, tiró, gol. Gol, primer disparo adentro. Muy buen disparo, excelente definición. Allí va, no te puedo creer. Engañó al arquero y la pelota se va afuera. Si convierte, van a ser dos los goles de ventaja y una situación muy favorable. Allí va el remate, se adelanta para el penal. Gol. Magnífica ejecución. Le pegó cruzado. El arquero para el otro lado. Gran definición. Lo tiró fuera. Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Allí va el penal. Gol. Gol. El arquero estuvo cerca, pero la pelota adentro. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Allí va obligado a marcar. El remate. Gol. Todavía sigue latiendo el corazón. Sigue vivo el equipo. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la etapa de todos los diarios. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador. Más allá de haber conseguido...